No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir Cosas lindas De ti Santo Bueno Como es que no te veo Y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Tú eres santo Bueno Como es que no te veo Y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso 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 Santo Santo Bueno Como es que no te veo Y te siento Dios de amor Mi primer lugar Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te llamo Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso Gracias por ver el video.